Es noche de brujas, combis, princesas, superhéroes, piratas, incluso a cuatro patas. Halloween se celebra la noche del 31 de octubre y aunque tiene sus raíces en Europa, Estados Unidos ha exportado a muchos países su particular concepto de esta fiesta. Calabazas, disfraces y niños pidiendo dulces de puerta en puerta. Costumbres estadounidenses que han adoptado países como Colombia, Panamá, Chile, España y México, entre otros. Aunque para los mexicanos la celebración tradicional sigue siendo el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Aquí en Estados Unidos se toman muy en serio esta fiesta de Halloween. Se decoran las casas y de qué forma. Se disfraza toda la familia, incluida la mascota, y por supuesto no pueden faltar los dulces y caramelos. En definitiva, un negocio millonario. Se estima que este año los estadounidenses gastarán en esta fiesta más de 9.000 millones de dólares, según datos de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos. Esta tendencia ha ido creciendo desde 2005, año en el que los estadounidenses gastaron un poco más de 3.000 millones de dólares. Según esta federación, en promedio, los hombres gastan en Halloween 96 dólares y las mujeres 77. ¿Los disfraces más populares? Entre los niños, los superhéroes. Los adultos se disfrazan más de brujas y Batman. ¿Y las mascotas? De calabaza. Hollywood también ha contribuido a la difusión del negocio del terror con películas que arrasan en taquilla en esta época. Para pasar mucho miedo, como la saga Halloween, o para morirse pero de risa, como Scary Movie. Su primera película facturó 157 millones de dólares en taquilla solo en Estados Unidos. Ya sea para pasar miedo, comer dulces o vestirse de su personaje favorito, cada vez más personas se suman a esta fiesta terroríficamente lucrativa. Marta García, CNN, Atlanta. Marta García, CNN, Atlanta.